Bueno, estamos en el siguiente vagón, suena la campana y ahí se ve la estación, acaba de sonar la campana. Nos vamos, prepárate. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso, como ven, esa hermosa cúpula a mis espaldas, nos encontramos en Villa Elisa, le vamos a estar compartiendo esta hermosa ciudad, Villa Elisa, que nos pareció ideal para compartírselas, una ciudad fundada en 1890, actualmente unos 11.000 y algo de habitantes, ubicada sobre la ruta 130, así que te vamos a estar compartiendo esta hermosa ciudad. Mirá, de movida estamos en su busto, el busto de su fundador, don Héctor de Lía, el fundador del pueblo, fue quien, por allá, por 1890, trajo unas 300 y algo de familias, después te vamos a estar contando, colonos italianos, suizos, franceses y algún que otro español. Español. Acá mirá, ya podés observar el tremendo monumento del Sembrador, con el cartel de Villa Elisa, mirá qué lindo el decorado que tiene y el tamaño del monumento al Sembrador. A ver, tenemos una veredita acá, vamos a subir, así te lo muestro un poquito más de cerca. Monumento al Sembrador, mirá, es una belleza, te lo compartimos acá en el canal. Monumento al Sembrador y es impresionante el tamaño que tiene. Acá como podés observar, es un pueblo con tres o cuatro corrientes migratorias, como te decía, suizos, italianos, franceses. La marca de distinción que ostenta Villa Elisa sigue al pie de la letra, una de las tradiciones introducidas por los pioneros suizos, franceses e italianos que te mencionaba. Todo está muy cuidado, muy prolijo, los espacios verdes. Acá, por ejemplo, estamos en uno de los bulevares que está pegadito al monumento al Sembrador. Tenés enfrente una hermosa YPF, con todos los servicios. Y mirá, la vista que tenés acá nomás, en este hermoso bulevar. Las plazoletas de acá vamos a cruzar. Esta, por ejemplo, para que te ubiques, va directamente hacia las Termas. De acá estás a unos kilómetros de las Termas, que si no viste en el canal, también tenés video de las Termas de Villa Elisa, un complejo termal impresionante. Pero llama la atención lo que te digo. El verde, cómo está mantenido, cuidado. Realmente se nota que lo llevan en la sangre y lo mantienen, generación tras generación. Mantienen esto en este hermoso estado. Hay mucho viento en este momento, pero para que te ubiques, tenés la YPF. Y en la zona que estamos, está el monumento al Sembrador. Hay todos locales comerciales, que bueno, en este momento es sábado, 4 de la tarde casi, está casi todo cerrado. Estamos a sábado 18 de noviembre, para que tengas una idea del tiempo. Y enseguida nomás tenés lo que es la policía, los bomberos que se aprecian ahí, la terminal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Acá te comparto imágenes de la iglesia, se ve desde lejos la cúpula lestísima que tiene y una belleza como está en su interior, recién ingresamos para ver un poquito. Justo está ubicada en la plaza Presidente Justo José Urquiza, una plaza enorme que ves ahí y enfrente está el Auditorio Municipal y está la terminal que te compartíamos también con el sector de policía y bomberos. Espero que se esté escuchando bien, hay muchísimo viento, está ubicado todo esto en pleno corazón de Villa Elisa, así que esta cúpula se ve como te decía de lejos. Acá caminamos por la plaza Urquiza que te decía, frente a la iglesia. Acá tenés todos estos carteles, mira que bueno, polideportivo, estancia, museo, a ver si podemos ir, las termas y el balneario. Tenés el acceso que va a Ruta 14, Colón, Concepción y Buenos Aires. Mira lo que es la plaza, la sombra que tenés, el verde. En este momento está haciendo calor pero hay mucho viento, el viento está fresco y se disfruta acá en este lugar. Impresionante. Esto que estamos viendo acá, te lo dice el cartelito, esto es lo lindo que tenés. En todos los lugares tenés la cartelería que te explica y te detalla de lo que vas a estar viendo. Mirá, acá está el mojón de la fundación de Villa Elisa, la piedra fundamental de la fundación de Villa Elisa. Fijate, con código QR, todo muy moderno, Municipalidad de Villa Elisa. Y acá tenés el mojón, mirá. Mirá que lindo, como está todo muy prolijo, muy decorado en medio de esta plaza Urquiza, que es una belleza. Mirá lo que es para arriba, para donde mires tenés verde, farolas, súper decorativas, todo muy lindo, muy prolijo. Palmeras, estacionamiento para los autos en todos lados. Enfrente de otra plaza con juegos para chicos. Y acá se alcanza a ver, pegadito también, que está el colegio. Que alcanza a ver, que dice Hermanas del Niño Jesús. Así que tenés también ahí el colegio, ahí enfrente. Muy lindo también. Todo en el corazón, como te decía, en el corazón de Villa Elisa. En la placita Urquiza, como hemos visto en varios lugares, tenés, mirá, cartelito indicativo de Wi-Fi rápido y confiable. Wi-Fi libre, para disfrutar con este hermoso verde de la plaza Urquiza. Bueno, ahora te vamos a compartir, gracias a la gente de Ferro Club Central Entre Riano, el trencito turístico. Una atracción espectacular, tren histórico, que se hace los sábados y domingo. Mirá, acá en este momento está en marcha, preparando motores, su locomotora. Una hermosa aventura que podés hacer. Es un recorrido de 1500 metros hacia adelante y hacia atrás. Hace un tiempo este tren iba hasta el Palacio San José. Se hace esta atracción turística, que son 3 kilómetros. Y de vuelta 1500 metros para cada lado. Acá lo ves, mirá. Ferro Club Central Entre Riano. Allá está el cartel nomenclador de Elisa. Y la hermosa locomotora. Te la compartimos. Bueno, vamos a ingresar a mostrar un poquitito la locomotora. Acá recién nos explicaban el recorrido, que es como te comentaba. 1500 metros. Van hasta el tanque de agua que abastecían a las viejas locomotoras. Hasta la casa del Capataz. Y vuelven. Y cuesta 2000 pesos para los mayores y 1000 pesos para menores. Esto se hace sábado, domingos y feriados. Y ahora por el clima me decía que a esta hora. 16 horas más o menos. Mirá lo que es la locomotora acá. Vamos a ingresar, nos autorizaron. Mirá que belleza. Se alcanza a ver. Acá están todas las palancas. Todo para salir. Y ahí va el maquinista. Micrófono que va a ir hablando. Y vamos a ver si ingresamos acá. Mirá, en el vagón. Vamos a seguir la locomotora. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Estos son las butaquitas. ¿Están listos para salir? Sí. Estamos listos. ¿Ya se van? ¿Se van a pasear? Sí. Bueno, que pasen lindo, que disfruten. Chao, hasta luego. Bueno, estamos en el siguiente vagón. Suena la campana y José Luis, el que está encargado manejando la locomotora, nos acaba de invitar. Así que vamos a salir a hacer el recorrido, invitación de José Luis. Ahí se ve la estación. Acaba de sonar la campana. Nos vamos. Prepárate. Ahí estamos saliendo. Dejamos la estación. Elisa. Nos vamos. Una belleza. Estamos saliendo con el tren histórico. Ahí ves el cartel que dice Elisa, la estación. Gracias, José Luis, por la invitación. Vamos a hacer este hermoso recorrido. Hermoso el trencito, mirá. Acá estamos en un vagón y ahí está el otro vagón que estábamos recién mostrando con la gente. Vamos a hacer una recorrida en el tren histórico. Primero vamos en dirección sur para ir a la parte donde se encuentra el tanque hidrante. La vieja casa de Capataz. Le iremos contando un poco la historia del ferrocarril en esta zona y del ferroclu en especial. Espero disfruten el viaje. Muchas gracias. Acá estamos avanzando. En realidad sería como retrocediendo con la locomotora. Está atrás la locomotora. Y ahí se ve. Vamos en esta dirección al tanque de agua, que es el tanque que abastecía a las locomotoras cuando trabajaban las locomotoras a vapor. Una belleza el trencito. Mirá lo que es el interior. Detalle de las luces. Tiene los parlantes para lo que explica José Luis. Está todo como era en la época. Mirá donde se ponían los bolsos ahí arriba. Una preciosura el tren. Bueno, la verdad que es un circuito muy interesante. Para que te vengas a conocer un poquitito la historia que te cuenta José Luis del ferrocarril. Este ramal fue inaugurado en el año 1907. Hubo continuidad de servicio hasta el año 1977. Cuando Ferrocarriles Argentino dejó de circular, discontinuando el servicio de carga y de pasajero en esta localidad. Esto obviamente quedó abandonado, como en la mayoría de los lugares. Pero aquí el ferrocruz comenzó su actividad en el año 1994. Y comenzamos a reparar y restaurar todo lo que era el patrimonio histórico ferroviario. Poniéndonos a arreglar lo que era esta antigua casa. Tratar de reciclarla con los mismos elementos que tenía. Y dejarla en las mismas condiciones. En la cual terminó estando en el año 1977. Y se pudieron recuperar las ventanas, puertas y demás. La verdad que es un paseo que no te podés perder. Si andás por Villa Elisa, te recomendamos. Vení, es cortito. Vas, vienes, te muestras, te cuentas un poquitito la historia. Y vale la pena. Acá lo venimos escuchando a José Luis. Que te cuenta un poquitito la historia. Y mirá lo que es esto. Gracias por ver el video. Mirá ahí enfrente hay un tremendo desarmadero de maquinaria, tractores, maquinaria de campo. Es impresionante, eh. Lo estamos viendo acá. Desde el trencito histórico. Es muy grande el desarmadero, mirá. Este tren que estamos circulando en este momento. Es de 1928. Para que tengas una idea de los años que tiene. La misma que utilizamos para ir a Terma Villa Elisa. Hacia adelante. 20 kilómetros más se encuentra la localidad de La Clarita. Lugar que estamos llegando con mantenimiento y corte de pasto. Pero, digamos, no lo hacemos con tránsito de turismo. Ahora regresamos hacia la estación Elisa nuevamente. José Luis. Digo a la vuelta. Le quería agradecer. No, por favor. Muy linda la verdad que el paseo. Le quería preguntar, incluso para que la gente le interesa. ¿Usted qué función cumplía? ¿Trabajaba? No. ¿En el ferrocarril? Nada que ver. Ah, pensé que a lo mejor era... No, nada que ver. Trubes familiares, sí. Pero, digamos, no. Nada. Nada. Nada, nada fue una cosa... ¿Y los vagones del interior que se ve que son distintos unos de otros? ¿Eso eran distintas clases, digamos? No. Estos están fabricados acá, 100%, entero. O sea, desde la rueda hasta la estructura. Se copió a lo que eran los viejos vagones turistas pasajeros de la época. Es una copia, digamos, de lo que son los vagones. Exactamente. ¿Y la locomotora, así, 1928? 1928 era una máquina, digamos, de movimiento dentro del puerto. Esto estaba en Concepción del Uruguay. Ah. Como era de una empresa privada, era de la Shell. Cuando el puerto dejó de funcionar, la máquina quedó tirada ahí y nadie le dio más bolilla. Claro. Y nosotros la pudimos comprar. Y de ahí se le hicieron las reformas, digamos, como para adaptarla. Porque obviamente van a estar afuera. Claro, no, me imagino. No tenía nada. Lo único que tenía era la plataforma. O sea, lo único que tenía era este, hierro hasta ahí. La rueda y las bielas así. Claro. Y para arriba tenía la cabina nada más. Bueno, eso después se le puso un motor. Se le hizo un sistema de transmisión. Este es un motor así, diésel. Un motor diésel. Un motor de camión tiene. Ah, de camión. Es un motor tan grande. Claro. Este, digamos, no es necesario tan grande para mover el tren. Sí, 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 sí. Está sobrado, digamos. Claro, era una forma de tener un motor que pueda durar mucho tiempo. Y que uno generalmente busca esos motores que eran confiables, ¿no? Y que eran tan delicados como los motores. Sí, 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 por supuesto. Este, ese motor se cambió ya una vez. Bueno, lo demás, todo reforma que se fueron haciendo. Se van haciendo, claro. Este, como para mantenerlo. Para mantenerlo. La historia del perrocarril, la historia de... Sí, sí. Que ha sido. Y una y otra de las cosas es cuidar y proteger todo el ramal. Eso es un laburo. No, y como usted dijo, que como se hacían antes las cosas. Era para que duraran toda la vida y más. Que hoy en día por ahí es todo más descartable. Y ya los sistemas que tienen... Sí, sí, los verrajes, los portones. Una cosa increíble. Esto es todo original. Sí, sí, sí. Está igual y no le ven una rajadura. No, no. Así que, bueno, agradecido. Yo les dejo un etiquetecito de canalcito de YouTube. Vamos a subir a las redes para compartírselo con los teléfonos que tiene y todo. Perfecto, no hay ningún problema. Muy amable. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a José Luis. Que nos compartió esta información incluso al final. Y por la invitación que nos hizo. Nos permitió compartirles a todos ustedes. El hermoso recorrido y un poco de la historia que guarda esta locomotora, este tren, lo que es ferrocarril argentino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!